En beneficio de más de 100 mil habitantes de los municipios de Suazua y García, los alcaldes Jorge Martínez Gutiérrez y Jesús Serrández Martínez consiguieron mejorar el transporte urbano de sus comunidades. El edil de Suazua, Jorge Martínez Gutiérrez, detalló que con el apoyo de tres empresarios se hizo un consorcio para prestar el servicio con 45 unidades nuevas. Muchas negociaciones y muchas pláticas siguiendo a la Agencia Estatal del Transporte y la verdad Real de Palmas en sí es una colonia de las más grandes, ustedes saben, de Latinoamérica, y logramos un gran avance en el transporte. Yo creo que lo que tenemos, digo, lo que platicamos ahorita en la reunión es sumarnos y ver cómo sí lograr traerle beneficio a los ciudadanos. Yo creo que el confrontar autoridades estatales con municipales y ver quién está haciendo mal las cosas, al final de cuentas el ciudadano es el que la lleva mal. Nosotros logramos un consorcio donde entran tres empresarios y nos llevaron 45 unidades 2014 climatizadas donde están prestando un servicio de primera ahorita en Suazo. Esta semana se arrancaba ya con la implementación de la tarjeta feria, entonces es otro de los beneficios que va a recibir, porque antes tenía a la gente que pagar, ahora sí, constante, insonante, en efectivo su boleto, vaya, y hoy no. Hoy van a tener su tarjeta feria y van a tener el gran beneficio que ha logrado el gobierno para los ciudadanos, que es la tarjeta feria, que al final de cuentas el primer transbordo es el 50 y el segundo es gratuito. Por su parte, el alcalde de García, Jesús Hernández Martínez, anunció que se mejoró el servicio al entrar 20 camiones nuevos. Hoy se incorporaron nuevas unidades, adicional 20 camiones más para apoyar este servicio de transporte y vamos a estar supervisando que se mantenga esto, la gente de García lo necesita, lo ha demandado por años y años, ya tenemos más de seis años gente demandando este servicio, hoy se concreta, se concreta con unidades, con el servicio, con una mejor calidad del servicio, con mejores unidades, un menor tiempo de respuesta, en el que llegue una unidad y que pase otra, hay que estar muy al pendiente, que esto continúe, como lo he dicho, que no suena luna de miel, pues pasan las semanas y no vaya a decaer esto, necesitamos estar ahí muy al pendiente desde tempranito. Los municipios de Suazo y García han registrado en los últimos dos años un crecimiento poblacional, debido a la instalación de más industrias, por lo que ya hará un reclamo ciudadano el mejorar el servicio del transporte urbano. En la Cámara, Santiago Espinosa. En Radio y Televisión de Nuevo León informa, Armando Zúñiga.